Cómo me gusta que duermas conmigo Cómo me gusta cantarte flojito al oído Entre mi pecho esta noche dormirás Y mi cuerpo te protegerá Duerme ya y soñarás Que entre nubes de algodones Contra miles de estrellas lucharás Duerme ya y escucharás Cómo del peligro cercano mis latidos nos avisarán Cómo me gusta oírte respirar Cómo me gusta olerte al despertar Entre mis dedos tu pelo jugará Y entre caricias dormirás Duerme ya y verás Que las luces de las velas Poco a poco se consumirán Duerme ya comprobarás Que esta noche te he cuidado Y ahí me has encontrado al despertar Cómo me gusta que duermas conmigo Cómo me gusta oírte respirar Cómo me gusta oírte respirar